¿Cuáles son los tres momentos más importantes de su historia? Yo creo que los tres momentos más importantes de su historia habrían sido la época antigua, la antigüedad, y particularmente la época que llamamos la época fenicia, con alguna prolongación un poco hacia el mundo romano también, porque es verdad que durante algún periodo Cádiz de Roma, del Imperio Romano, fue una ciudad que tuvo su importancia, pero sobre todo el periodo fenicio. Y luego saltaríamos en el tiempo a lo que denominamos la época moderna, y dentro de la época moderna, fundamentalmente, el siglo XVIII, sin duda alguna, es un periodo de gran relieve para la ciudad. Y un tercer periodo estaría muy estrechamente vinculado a este, que sería el periodo de, sobre todo, el arranque del siglo XIX, es decir, cuando las Cortes de Cádiz, que es como sabemos la Constitución, pues se va a firmar aquí y se va a discutir aquí durante mucho tiempo. Incluso podemos adentrarnos un poquito en el siglo XIX, porque la presencia de personalidades de primera fila de origen gaditano va a ser muy importante en la historia y en la política nacional durante ese periodo. Entonces yo escogería esos tres momentos. Y luego ya metiéndome un poquito en lo que sería cada uno de estos momentos, pues ¿por qué es importante la antigüedad? Bueno, la antigüedad, primero porque la figura de Cádiz, como muy pocas ciudades, va unida, digamos, a la mitología, de una forma muy nítida, ¿no? Es decir, toda la leyenda de Hércules, de los trabajos de Hércules, están vinculados precisamente a la ciudad, las columnas de Hércules también, en cierta manera, en el mundo tartésico, aunque ya un poco más lejano, y porque Cádiz tenía una singularidad, era un conjunto de islas, todavía no se había creado lo que es el casco urbano, rocoso como hoy lo conocemos, construido luego posteriormente, y donde se ejercía un comercio notable con el mundo mediterráneo en esta época. Es decir, Fenicia, ya sabemos que era un pueblo fundamentalmente de comerciantes, aquí se instaló, creando aquí un emporio auténtico comercial, lo conocemos a través de las industrias de Salazón, que están repartidas por la ciudad, de los templos, etc. Y esto permitió unos contactos, una pequeña globalización con el mundo mediterráneo, que era el mundo más importante, digamos, en la época conocido. Y Cádiz, junto con Tiro, Sidón y otras ciudades, pues fueron ciudades clave, digamos, en ese mundo mediterráneo, en ese mundo fenicio, de alguna forma. Esa cultura fenicia irraideó, y tenemos en Cádiz, pues, vestigios importantes, como los dos grandes sarcófagos, sarcófagos que el visitante puede ver en nuestro Museo Histórico Provincial. Ahí verás dos sarcófagos magníficos que se han llevado ya algunas exposiciones sobre Fenicia, fuera de España, y, bueno, pues ahí nos da prueba de la importancia que tuvo esta cultura, esta civilización ahí. Cuento como anécdota que en mi propia casa, en mi propia casa, cuando se estaba construyendo, en el momento de hacer los cimientos apareció uno de los sarcófagos, el sarcófago femenino, lo que se llama la Dama de Cádiz, que hoy está en el museo, y eso paralizó las obras durante bastante tiempo, lo cual nos costó a los propietarios, a los que teníamos, pues nos costó más dinero porque hubo que paralizarlo, durante ese tiempo hubo que seguir pagando a los trabajadores, lógicamente, ¿no? Entonces esto, digamos que es una pequeñita prueba anecdótica de esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, también eso va a hacer crisol, va a dar la importancia a los intercambios, no solamente comerciales, sino culturales, porque con el comercio viene también la cultura. Y entonces aquí vamos a encontrar piezas de arte egipcio, vamos a encontrar piezas luego posteriormente de arte griego, es decir, de todo ese mundo mediterráneo del que he hablado anteriormente. Esa sería la primera fase. La siguiente fase, hemos dicho que era el siglo XVIII, con un punto de arranque, 1679, que es cuando se constituye en Cádiz, digamos, se erige en Cádiz el monopolio del comercio con indias, es decir, es cuando la corona reconoce a Cádiz que realmente las flotas deben de salir de aquí, de la bahía, porque es el lugar más apropiado, más adecuado, restándole poder, importancia e influencia a Sevilla, que era la vecina ciudad que hasta entonces lo había detentado. Bueno, pues a partir de 1679, y sobre todo cuando se traslada a la Casa de la Contratación y el Consulado de Indias en 1717, mayo de 1717, comienza ese siglo de ocho radiante en el que Cádiz se convierte en el emporio del orbe. Las frases de Fray Jerónimo de la Concepción se dijo a finales del XVIII, del XVII, perdón, pero cuando se aplica mejor es para el siglo XVIII. ¿Cómo era el paisaje de Cádiz en estos momentos? Pues era una ciudad viva, eso es lo primero, una ciudad con un gran capacidad de emprendimiento, con multitud de negocios, con dinero que circulaba en la ciudad, porque los créditos, los metales preciosos que llegaron aquí, con mercancías muy variopintas, tanto venidas de América como de Oriente, a veces, como de Europa, por supuesto, un mundo de burguesía mercantil, fundamentalmente, que va a hacer de Cádiz una ciudad, digamos, muy diferente a las de su época. Hay que pensar que un porcentaje muy alto, digamos, de los habitantes de Cádiz estaban vinculados al comercio, o bien directamente o indirectamente, o bien el empleo directo, o bien el empleo que hoy hemos inducido. Luego, el comercio era todo, era fuente vivificadora de la ciudad en esos momentos. Y eso va a darle al paisaje de Urbano una peculiaridad, una personalidad que todavía hoy es perceptible, digamos, en sus edificios, con esa homogeneidad que vemos en la ciudad cuando paseamos por ella. Ese carácter civil que tiene en buena parte, sin olvidar por eso la presencia de iglesias importantes, pero ese carácter civil, ese carácter de, ese torres mirador, que son tan típicas de la ciudad, que son un elemento casi único, que solamente se puede ver aquí, en otras partes de la Bahía. Hay algunas ciudades por ahí que tienen algo similar, pero estas torres mirador, que Cádiz llegó a tener un número importante, hoy han desaparecido algunas de ellas, es algo típico de esa casa burguesa. Junto con esos grandes zahuanes, esos almacenes en la ciudad, esas accesorías que van a dar a la casa, a la construcción, pues ese aspecto tan peculiar de la ciudad. Y luego, digamos, esas compañías comerciales, esas sedes de comercio que estaban en esas casas ubicadas, ese paisaje plural en cuanto se refiere a distintas nacionalidades, el número de extranjeros, no es que fuera una cosa altísima en su número, pero sí es verdad que daban un tono a la ciudad de idiomas diferentes que se hablaban, incluso variedad étnica, porque no olvidemos que también había una población esclava, una población doméstica que trabajaba y que pertenecían a otras etnias diferentes a la europea y que también estaban presentes en Cádiz. Las lenguas, la mezcla de lenguas de etnias en buena medida, daban a Cádiz un aire cosmopolita, aunque no han vuelto a tener la ciudad desde entonces, podemos decir. Y todo eso adornémoslo en ese escenario con el mar, con la bahía, donde vamos a apreciar las flotas, la entrada y salida de flotas, la entrada y salida de navíos, el descarga de las mercancías, los astilleros al fondo de la ciudad, es decir, la isla de León durante mucho tiempo, lo que hoy llamamos San Fernando, estuvo hasta 1766 vinculada a Cádiz, pertenecía a Cádiz, de alguna manera. Bueno, pues ahí teníamos una de las industrias navales más importantes de España, que es la industria de los astilleros, de la construcción naval. Unámosle a eso todas las instituciones que se fueron creando para dotar a ese paisaje, digamos, de una vida cultural y científica importante. léase Real Observatorio de Marina, léase Escuela de Guardia Marinas, léase Real Colegio de Cirugía de la Armada y eso se va a combinar, digamos, en torno también a la navegación dentro de ese escenario del que estoy intentando hablar. Y el tercer momento ya es un momento en que Cádiz empieza a perder ese esplendor comercial, el cerco napoleónico, los sitios a que estuvo sometida a finales los años 90 del siglo XVIII por parte de los británicos, van a hacer que Cádiz vaya perdiendo, digamos, ese vigor comercial, sobre todo también, como remate, la independencia de los territorios americanos y que se vaya convirtiendo en una ciudad fundamentalmente con un peso político más que ya comercial o más que económico. Y entonces el protagonismo de Cádiz en el siglo XIX a partir ya en las Cortes de Cádiz en 1812 pero en la primera mitad del siglo XIX e incluso un poco después va a ser fundamentalmente político y a través de personas, es decir, de figuras singulares que van a participar en la política nacional, en la política española, sea en las repúblicas, sea en la restauración, etcétera, pero ya ese vigor comercial se desvanece y entonces empiezan a florar ya digo, otro prototipo de personajes, de personalidad en ese paisaje que serían ya los que están vinculados más al mundo de la administración, al mundo, digamos, de las profesiones liberales, pero ya no tanto al mundo del comercio propiamente dicho. Bueno, quizás del mundo sería un poco exagerado. Es verdad que va a ser una de las ciudades pobladas por población más importantes de Europa, por supuesto de España y también y también en general del mundo, pero tiene otras que le van a superar el número de habitantes, ciertamente, pensamos por ejemplo en una ciudad como Estambul, pongamos por caso como el mismo El Cairo u otras ciudades similares, que van a tener muchos más habitantes que Cádiz, pero Cádiz en cuanto a lo que se refiere al marco específico hispano, hispano, podríamos decir hispano-portugués incluso, y el marco europeo es una de las ciudades más pobladas en el siglo XVIII, qué duda cabe, en algún momento del siglo XVIII, no en todo él, porque la población fue creciendo y alcanzó su cénit en los años 80 del siglo XVIII, es cuando alcanza el máximo de potencial demográfico la ciudad, y en ese sentido sí, pero sí va a ser una ciudad de las primeras, de primer orden, en lo que se refiere a las redes comerciales, a las redes de contacto, a esa globalización que se crea en el mundo, esa primera globalización a raíz de la expansión europea, ahí sí porque las conexiones de Cádiz fueron con toda Europa prácticamente, con África, con las indias orientales, lo que llamamos hoy así, no debemos de olvidar, y por supuesto con América, no nos olvidemos que el galeón de Manila, que partía de Acapulco, estaba conectado con las flotas de indias que venían de Cádiz. Levantarse y rendirse. Yo creo que el espíritu, en esto sí, creo que es algo muy común a gran parte de Andalucía, es más bien un espíritu, digamos, no sé si llamarlo tranquilo, con una cierta filosofía de la vida, de que, bueno, al final, por ejemplo, en política, pues al final, si todo el mundo es igual, que más aquí unos que otros, si, bueno, todos hacen lo mismo, es decir, hay como un cierto sentimiento trágico de la vida, de que las cosas, pues, están ya marcadas de alguna forma por el destino, y entonces, hagamos lo que hagamos, pues tampoco van a cambiar demasiado, entonces, lo que hay que hacer es como una, procurar sacar el mayor partido a la vida, pero insertarse, digamos, dentro de la corriente de la vida, no intentar ir contra ella. Yo creo que eso es un poco, digamos, lo que resumiría a mi juicio un poco la filosofía de vida, ¿no?, que he predominado. Entonces, hay que sacarle el partido a la vida, por eso ese sentido de la diversión, del ocio que tiene el andaluz medio, por así decirlo, que también colabora, evidentemente, el clima a ello, el poder estar en la calle mucho tiempo, muchas horas, esa vida familiar intensa, a veces, que tiene de amigos, de tertulia, de todo eso, pero también sabiendo que la vida da de sí lo que da de sí, y que, bueno, pues que van a venir los momentos malos, que habrá que sufrirlos los momentos malos, y que eso, bueno, pues por mucho uno que luche contra ellos, pues, o como luchar, digamos, contra, como he dicho antes, contra la forma de ser del ser humano, que eso no tiene sentido, porque el ser humano va a seguir haciendo las mismas cosas, casi, ¿no?, y aplicado a la política, pues nos da un cierto conservadurismo. Curiosamente, en Andalucía, que el voto mayoritario va para la izquierda, pero a la izquierda, sin embargo, es curioso como mayoría me refiero a entre todos los partidos de izquierda, pero sin embargo, es curioso porque luego es muy conservador en su forma de entender la vida, en el sentido bueno de la palabra, no digo conservador en el sentido peyorativo, que se me entienda, no lo utilizo peyorativamente, pero en el sentido conservador es un gran amante de la familia, de los amigos, de, bueno, sus fiestas religiosas, su cofradía, es curioso, ¿no?, eso, y choca un poco con lo que aparentemente debería ser, o podría ser, una mentalidad de izquierda, ¿no? Y ya está.